¡Oh, mis huevos! ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el video de una motocicleta que me gustó bastante. Ya habíamos probado anteriormente la Pulsar NS200 y hoy le toca a su hermana la RS200. Son motos que en aspecto son totalmente diferentes porque una es naked y esta es deportiva. Así que acompáñenme a ver si cambian mucho en sus estilos, pero sabemos que tienen el mismo motor. Así que acompáñenme a ver las diferencias. ¡Suscríbete al canal! Perfecto amigos, nos encontramos con la hermana deportiva de la familia Pulsar, que déjenme decirles que ya lleva un buen rato en el mercado teniendo el mismo aspecto al igual que la NS. Pero esta aún sigue siendo una moto competitiva al igual que las motos que se van estrenando año con año. Pero ahora les voy a explicar por qué. Antes de que yo entrara por completo a este mundo del motociclismo ahí por el año 2015, esta moto ya estaba disponible en el mercado, siendo de las pocas motos de cilindrada pequeña en incorporar doble freno de disco con sistema ABS, inyección electrónica y 24.5 caballos de fuerza, que en ese tiempo mínimo aquí en México no era tan común en una moto pequeña. Enfocándonos más específicamente en la ficha técnica, nos encontramos con un motor 199.5 centímetros cúbicos que se redondea a 200. Es un motor SOHC de 4 válvulas refrigerado por líquido, cuenta con 6 velocidades, cuenta con una potencia de 24.5 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto, un caballito más que la NS, tiene un torque de 18.30 Nm a 8.000 revoluciones por minuto. Cuenta con la tecnología DTSI que incorpora 3 bujías para mejor potencia y rendimiento. Hablando de rendimiento, fue de las primeras en incorporar inyección electrónica para precisar la entrada de combustible al acelerar. La marca nos dice que el rendimiento de gasolina es de 38 kilómetros por litro, lo cual es aceptable, pero hay personas que me comentan que da más y hay otras que me dicen que no pasa de 38 kilómetros, pero esto depende mucho también de nuestro estilo de manejo. El tanque de gasolina de esta motocicleta es de 13 litros, lo cual es una capacidad aceptable para la ciudad y sabiendo que tiene un buen consumo, no tendrás mucho problema. Al igual que la NS, también incorpora enfriamiento líquido, lo cual evitará que la moto se sobrecaliente en la parte del motor y así podamos continuar con nuestros recorridos. En la parte de la suspensión nos encontramos con una horquilla telescópica convencional en la parte delantera y en la parte de atrás nos encontramos con un monoshock o un monoamortiguador con sistema Nitrox que hará que la absorción sea más suave y más precisa. En el apartado de las ruedas viene algo interesante, nos encontramos con una llanta delantera medida 180 RIN 17 incorporando un freno de disco de 300 milímetros con un caliper de doble pistón firmado por Vibre y también con el sistema ABS anti-block system para tener una frenada más rápida y más suave. En la rueda trasera tenemos una medida 130-70 RIN 17 con frenos de disco de 230 milímetros con un caliper de un solo pistón también firmado por Vibre. Aquí yo observo los canaletes o los canales del sistema ABS pero la verdad yo desconozco si en la parte trasera también está incorporado este sistema. Si tú tienes una de estas Pulsar RS y sabes si está incorporado el freno trasero con ABS ponlo aquí en los comentarios para que sepamos mejor si es que el ABS está incorporado aquí en la parte de atrás. Yo aquí lo estoy viendo pero no sé con certeza. En el apartado de la iluminación en la parte delantera tenemos dos pequeños cuartos de LED lo cual fue de las primeras Pulsar en incorporar este tipo de luces y dos focos halógenos con lupa que proyectan la luz de una manera bastante bien y bastante potente lo cual también para ser de las primeras Pulsar también incorporó la lupa lo cual muy pocas motos lo tienen en baja cilindrada y en la parte trasera tenemos un stop que genera unos cuantos debates a muchos les gusta y a otros no. En lo personal luce bastante bien, le da un toque diferente a la moto este stop totalmente de LED con forma un poco afilada me recuerda al aguijón de un escorpión, no sé por qué pero en lo personal a mí sí me gusta mucho el tablero análogo y digital con revoluciones análogas velocidad que podemos alcanzar totalmente digital al igual que el medidor de combustible testigos análogos y no incorpora indicador de marchas el manillar alto pero con toque sport que la verdad está muy cómodo y se ve genial el escape es diferente al de la NS este suena un poco más fuerte y es más fácil de identificar se parece un poco al de la KTM, al de la Duke o al de la RC200 digo se parece, no estoy diciendo que es el mismo pero si lo comparas con el escape de la NS sí suena un poquito más fuerte y te pueden identificar más fácil cuando vas pasando en la calle la comodidad muy buena, aceptable y el asiento del pasajero no es tan alto ni incómodo como en otras deportivas el colín es cómodo para el copiloto algo que a mí me fascina de esta motocicleta es la gran variedad de colores que la marca le ha dado saliendo inicialmente con color rojo también después incorporó blanco con azul blanco con rojo negra con rojo y ahorita también incorporó el color grafito lo cual me gusta bastante pero mi color favorito es en amarillo ya que al momento de yo verla en color amarillo me enamoré es como una mini bumblebee recuerda mucho a ese personaje de los Transformers lo cual me encanta el peso total de esta motocicleta es de 165 kilogramos en seco a lo cual no se me hizo tan pesada la verdad yo ni percaté de esto yo la sentí muy ágil y ligera al momento de la conducción la velocidad máxima pues nos dice la marca que llega a 154 pero muchos dicen que no llega a esta velocidad que a veces no llega ni a 140 otros dicen que si pasa la marca de 155 que puede llegar a un poquito más la verdad perdónenme pero yo en esta ocasión no pude exprimir la moto en su totalidad si notan estoy grabando en la ciudad de México en un ambiente totalmente citadino así que pues no se puede exprimir tanto hay mucho tráfico así que perdónenme si alguien sabe la velocidad máxima de esta motocicleta si tú tienes una comenta cuál es la velocidad que tú has alcanzado en esta motocicleta cosas negativas si esta moto tiene cosas negativas no todas las motos son perfectas así que aquí voy a mencionar algunas cosas que no me gustan de esta motocicleta empezando principalmente por el precio lo cual si lo siento algo elevado en su tiempo también si fue muy 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 elevado pero también recordemos los componentes que tiene el precio aproximado es de 65 mil pesos hasta los 78 mil depende donde la compres un ejemplo en Walmart está en 78 mil 299 pesos un precio exageradísimo en Liverpool está en 69 mil 599 pesos no tan exagerado como en el anterior pero aún así es algo caro en la página de Bayash no me da una información tan ser tan precisa no me dice el precio pero en la agencia está de 63 mil a 65 mil pesos mexicanos dependiendo de si alcanzamos algún bono o algún descuento o si la mandas a meses depende mucho tu tipo de compra recuerden que también estoy hablando de los modelos totalmente nuevos de un 2019 o hasta un 2020 lo cual si es algo accesible recordemos que también es un poquito más barata que una R15 o que una GSX-R y las otras son 150 pero las otras están enfocadas totalmente al mundo deportivo tienen un fin diferente lo cual si tú solo la usas para el uso citadino y te gusta el estilo lo cual es una muy muy buena compra la verdad yo sí te recomiendo una en segunda mano las puedes encontrar aproximadamente entre los 50 40 mil si tienes mucha suerte en 38 mil 39 mil lo cual ahí sí es una compra muy muy buena dependiendo también en las condiciones que se encuentran si se encuentra en condiciones excelentes es una compra más que recomendable porque ya tiene el ABS fuel injection y creo que pues va a cumplir con las normas que van a venir a futuro con la Euro 4 y todo esto otro punto negativo es que la misma marca la está rezagando de ser la moto bautizada como la Pulsar más rápida por la misma marca ahora se ve un poco opacada por su hermana la NS que tuvo actualizaciones y ya también tiene inyección electrónica y ABS pero que no se nos olvide que la RS lo tuvo primero muchos prefieren la NS porque es más fácil de modificar más fácil de manejar en la ciudad por ser una naked porque también es más barata pero también esta también lo hace muy bien en la ciudad si te gusta más el estilo deportivo pues esta es para ti otra también que ayuda a que desplazaran a la pequeña RS200 es su hermana mayor la Dominar 400 que por unos 10 mil tal vez 15 mil pesos más te la estás llevando con el doble de motor pero no se crean la moto no es mala al contrario es una muy buena moto solo que la marca ya no le está haciendo tanta fiesta como al principio por estar enfocados más en la nueva Dominar yo recuerdo los anuncios de Bayash que presentaban la NS la AS y la RS y te decían que había una para cada estilo ahora sí que tú eres el que decide cuál es la que te va perfecto para ti la verdad yo les voy a ser sinceros yo soy amante de las tres me encanta la NS la AS que fue descontinuada la verdad y la RS siempre fue como mi top la verdad sí me gusta las tres tienen un lugar muy bonito en mi corazón pero la RS siento que destaco un poco más porque fue mi moto de ensueño mucho tiempo yo la veía y decía yo quiero algún día tener una RS yo empecé a consumir videos de motobloggers gracias a a que yo buscaba en YouTube videos pulsar RS videos pulsar rs velocidad máxima entonces de ahí fui descubriendo el mundo de los motobloggers yo si tengo la oportunidad de adquirirla yo sí lo haría obviamente de segunda mano yo siento que ya nueva pues no no yo buscaría otras opciones como la Dominar 400 pero de segunda mano es una muy buena opción dependiendo también en qué condiciones la estamos agarrando así que esta moto es de mi hermano pasen a su canal Trascender Motos para que también puedan verla y díganle pues que a ver si nos arreglamos si puede ser la próxima moto de este canal no lo sé tal vez dependiendo que qué tan loco estoy no lo sé el mundo puede cambiar y hay muchas posibilidades así que vamos a la prueba de manejo ok gente estamos probando la pulsar rs200 ya habíamos probado la NS lo cual me gustó mucho esta es la moto de mi hermano Trascender Motos le voy a dejar el link de su canal en la descripción y les voy a ser sincero este esta es una moto que me gusta bastante cuando cuando todavía no sabía mucho de este mundo del motociclismo me encantaba me encanta verla me gusta mucho en color amarillo esta en color rojo no se ve mal pero prefiero el amarillo y el color gris se ve muy padre esta es la versión deportiva del motor 200 de 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 pulsar la cual lo hace bastante bien esta moto ya trae frenos ABS en la parte delantera y en la parte trasera lo cual muy pocas motos llegan a traerlo lo que no me llega a agradar tal vez sería el precio porque si lo siento un poco excesivo para una 200 centímetros cúbicos que seamos realistas da muy muy buen power muy muy buen performance para hacer una 200 pero aquí en la ciudad de México estamos grabando en la ciudad de México no es suficiente necesitamos un motor un poco más grande si tuviera 50 centímetros más sería perfecta para esta ciudad que ya en sí lo es solo que las reglas que ponen aquí son un poco estrictas o raras los espejos tal vez sea algo que le cambie no es algo que me agra o bueno tal vez sí se ven chistosos son como unas antenitas de abeja uy me vine por un camino super feo yo no lo recordaba tan feo la verdad es una moto muy ligerita tú la puedes llegar a sentir un poco más más grande más tosca pero ya en marcha se siente muy ligera yo tenía miedo por no no poder controlarla tal vez pero se siente muy bien el freno delantero es muy bueno el trasero tal vez le falta un poco de power pero es tal vez por las balatas que ya están un poco gastadas pero siento que no sé si la siento un poco diferente a la NS no mucho pero sí en algunos aspectos el escape es diferente en esta es un poquito más más deportivo porque se escucha más fuerte el escape el obviamente el carenado creo que esta tiene un caballito más de fuerza que la que la NS pero la verdad si no sabes exprimirlos como yo no te darás mucha mucha cuenta creo que me tocó el alto y sí es una moto muy padre como les digo lo que me encanta son los mandos que son de colores es algo muy padre no pesa nada es súper súper ligera también a la vista se ve muy muy genial tiene faros leds bueno unos focos leds adelante y trae un ojo de bueno una una lupa al frente rayos no recordaba que el pavimento aquí era tan feo ahorita no la corro tanto porque no conozco bien la zona pero se desempeña muy bien la verdad los espejos sí como que no me agradan tanto pero no están tan tan mal ¿saben? siento que sí pueden dar un buen una buena vista una buena panorámica de lo que estamos viendo hacia atrás la moto oh hijo oh mis huevos corto muy abajo oh no corta muy arriba más bien ya no me acostumbré a motos que corten tan arriba no esta corta muy sí corta muy arriba el clutch ay sí me dolió también la llanta de atrás ya está un poco lisa pero está no muy bien para ser una moto citadina está perfecta está más que perfecta absorbe muy bien las irregularidades ya vieron por eso como que no le no le meto porque el pavimento así está para llorar bueno aquí aquí ya no tanto muy bien muy bien se desempeña bien estamos en la ciudad de México bajando de la Jusco y como les decía es una moto que me está encantando tal vez se convierta en la moto del canal lo sabemos pero comenten gente bueno a mí en lo personal le agarré le agarré un poco de amor a la NS pero no sé esta me gustaba mucho yo empecé a ver videos de motos gracias a esta moto porque yo la veía en Liverpool en color amarillo color amarillo es hermosa la verdad este y si me enamoré ya hoy en el momento ya no tiene las cosas que tal vez yo ando buscando en una moto o tal vez sí lo único que no no me agrada tanto es la cilindrada 200 centímetros pero este no está tan mal frena bien frena delantero muy bueno tiene un buen radio de giro ya sabiéndolo ocupar tiene muy buen radio ahorita vamos a dar una vuelta en U si miren aquí la verdad no es como donde yo vivo donde puede exprimir los top speeds pero pero ya para las rodadas servirá muy bien aquí si tenemos que andar a las vivas pero si me encanta me encanta me gusta mucho me gustaría poder exprimirla un poco más pero estamos ahora si que en un ambiente 100% citadino la ciudad así que no no la podemos exprimir creo que ya vi por qué no no vivo en ciudad si es un poco caótico ya saben yo soy Andy Castillo denle like compártelo con sus amigos síganme en mi Instagram que los voy a dejar aquí abajo en la descripción Andy Snake Castillo y también pasen a la página de Facebook para que estemos más en contacto Andy Castillo 7 por mi parte es todo yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video chao ok amigos muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y aquí voy a mencionar a los ganadores de la dinámica que puse en la comunidad de Adivina Adivinador así que los ganadores son los siguientes ok pues vamos a mandarles saludos a los que adivinaron vamos a enviarles saludos a Octavio Carmo que adivinó que era una Pulsar RS200 a Marti Álvarez muchas gracias por adivinar que era una RS a Alexander Rosales pues puso que era una Pulsar puso que era la NS no pero aún así te saludamos revisa que ya habíamos hecho un video de la NS200 a Abel Amayo también le mando un saludo porque también adivinó que era una Pulsar RS200 y a Eric Flores también le mando un saludo que también ahí como que para ti es todo fácil porque tú tienes una RS200 ahí se ve en tu foto de el canal de YouTube así que muchas gracias por participar ya saben que estas dinámicas las subo antes de hacer el video si tú quieres que te salude en un video tienes que adivinar que moto es la que va a salir en el video ya saben yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video chao la próxima la próxima Es un buen momento para vivir tu vida.